Esta caja que ven aquí, este funeral, para el terra muerto, ese puede ser el final del sueño americano. Y vamos a hablar al respecto. Hey, ¿qué vas a hablar hoy? Voy a hablar de algo que mucha gente siempre lo ha querido ejecutar, y lo ejecutan en una forma brutal de pago. Voy a hablar del sueño americano de una vez por todas, para aclarar razones lógicas y verdades filosóficas acerca del gran drama humano que es el sueño americano. Hablaremos de esto allá afuera. Bueno, camarada, llegó el día de hablar del sueño americano, porque voy a hablar al respecto, porque muchos hispanoamericanos y alrededor del mundo, personas de otras latitudes quieren venir a hacer vida aquí en los Estados Unidos. Y quiero que lo sepan, que el sueño americano a veces termina en una forma fatal para muchos inmigrantes. Vienen con ambiciones truncadas por los países de ustedes, y vienen en plan de hacer riqueza a este país, y a veces el final del Estado. Figúrense, que casi todos los latinoamericanos desean venir a este país a hacer una vida mejor. Y no los culpo, porque siempre las personas andan buscando el bienestar económico de una forma u otra, y una vida mejor. Pero no se equivoquen con los Estados Unidos, porque aquí el sueño americano a veces es chuncado con enfermedades fatales al final del juego, porque es un juego. Porque el verdadero sueño americano era el sueño que practicaban los indios norteamericanos, que tenían todo, y tenían las bendiciones del ser supremo, pues no tenían que hacer nada, y todo lo tenían. Pero este sueño americano nuevo es una fantasía llena de falacias y de trucos que realmente son asesinos. porque el verdadero sueño americano de los indios era fucking, hunting, and fishing. En otras palabras, se los voy a traducir en español, el indio pescaba, cazaba y cogía, porque tenían muchas mujeres en sus aldeas que no les costaba un centavo. A veces los indios tenían tres, cuatro, cinco mujeres y tenían una vida fabulosa de felicidad, porque no estaba enmarcado el sueño americano de ellos en el dinero. Y este sueño americano está embargado en el dinero, pero a veces en una forma brutal de adquisición por medio de la fuerza física y la zorra paga con el suelo. Miren muchachos, los fracasos de Latinoamérica están enmarcados en las políticas de de su presidente en mandatos deshonestos llenos de especulados y aberraciones económicas en beneficio de los gobernantes en turno. y el pueblo queda sometido a miserables formas de vida pues los grandes políticos son los que manipulan la economía y todo el dinero lo catapultan en una en robos y peculados asesinos en contra de su población y no los culpo a ustedes que quieran emigrar a los Estados Unidos en busca del fabuloso sueño americano que realmente es una pesadilla al final para muchos y habrá un porcentaje muy mínimo que logra llegar a tenerlo pues si usan mucho la fuerza física para obtener ese sueño americano quiero que lo sepan van a estar enmarcados por la enfermedad cuando cumplan 40 o 50 años porque el golpe de adrenalina para de día a día para obtener el sueño americano es fatal otra cosa que quiero decirles también aquí ahora en esta plática que no se confundan con las situaciones de cambio pues a veces este sueño se aturde con alucinaciones inesperadas de vida en este país y los emigrantes terminan maltrechos y enfermos al final de la jornada y con los bolsillos más vacíos que nunca y regresan a sus países en una forma decrépita sin lo soñado en su embate en busca de riquezas inalcanzables que nunca pudieron adquirir tengan mucho cuidado muchachos ustedes ven todo esto miren belleza por todo lado son cosas de origen material aquí miren esta arboleda fabulosa debajo de un sombrío artificial aquí allá es un condominio condominio este lugar se llama la West estáñero y es un lugar muy fabuloso que llena los ojos del emigrante pero el que tiene todos estos beneficios aquí materiales son gente que saben vivir la vida en una forma que no azote físico porque ellos son nacidos aquí en los Estados Unidos tienen el beneficio de la lengua de la educación y de la forma de vida del país del primer mundo en cambio los tercer mundista vienen a este país a agarrar las obras del capitalismo en manos de obra barata y no se confundan que todas estas cosas bonitas que ustedes ven en este país van a ser de ustedes al final porque ustedes van a ser sacrificados por el capitalismo y absorbidos en una forma nefasta y brutal de manos de obra barata pues la gente de aquí los nacidos de aquí y la gente que han logrado asimilar el castigo y el suplicio del sistema capitalista este esos si saben ya de la manipulación de como agarrar las cosas sin mucho esfuerzo yo se los digo porque yo soy un veterano de las mil guerras en este país y soy sobreviviente ustedes me preguntan que se hicieron todos mis amigos mira casi todos mis amigos emigrantes cuando yo llegué aquí casi la mayoría están sepultados ya yo me di cuenta que comenzaron a desaparecer uno a uno y yo yo le preguntaba bueno y que le pasó a Lupe que no Lupe murió de un infarto cardíaco que pasó con Manuel la mujer lo dejó entró en divorcio y está en el alcoholismo desenfrenado ahora el borracho terminó fulminándose el cerebro en una zona nefasta de psicosis y hoy en día no existe porque las enfermedades mentales también te tragan y él optó por el suicidio cuando vio su sueño americano arruinado por un divorcio fatal y quedó que ni los hijos lo quisieron ver más y todas las propiedades que tenía las perdió en un debate de corte ante un juez norteamericano que le aplicó la ley del garrote y lo estranguló económicamente dejándolo en la ruina y peor parado que como 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 si fuera un ratero o un ladrón o un ladrón que solo vino a robar aquí en este país y muchos han optado por regresar a su país con una mano adelante y otra atrás derrotado en el gran sueño americano maestro ustedes tienen que tener mucho cuidado si están pensando venir por acá porque en los procesos de cambio a veces hay accidentes en este mundo material de vivencias vividas en una forma fatal y todo esto yo se lo atribuyo a los fracasos de los gobernantes latinoamericanos que no han criado infraestructuras sólidas de desarrollo para su población solo se han enmarcado en tiranías y funerales nefastos de peculado a gran escala y enriquecimiento ilícito mientras no han podido enmarcar una política de progreso hacia un mundo realmente de riquezas y compartimiento de bienestares económicos de buen nivel para entregárselos a su población han sido líderes fallidos con modelos económicos ruines y miserables que enmarcan a la pobreza en una forma letal de vivir sus pobladores casi en una ruina compañeros y eso no se vale por eso les digo que piensen muy bien si vienen a este país miren ahora les voy a platicar lo que les está pasando a muchos inmigrantes aquí miren yo he conocido como a 20 inmigrantes que vinieron aquí hace 4 años cubanos costarricenses panameños colombianos mexicanos salvadoreños hondureños son como de 10 o 12 nacionalidades y me los he encontrado lo más lastimoso que me han dicho los compañeros hombres de 40 años que ya vinieron aquí cuando tenían 30 pero se aplicaron el diario vivir en una forma letal de de adrenalina miren porque la adrenalina es un propulsor de la hiperactividad física en nosotros los humanos y hoy en día maestro están enfermos los hombres y nada más tienen 4 o 5 años que están en este país y hasta se ponen a llorar cuando platican conmigo que están diabéticos y tienen alta presión imagínense el regalo del sueño americano porque este sueño americano aquí para el emigrante es una cosa seria porque el que viene aquí sin familiar va a tener que tragar adrenalina día y noche porque al no tener este apoyo aquí en este país se la va a tener que descifrar solo en una forma de agonía y la adrenalina no perdona hay otros que ya sufren de insomnio crónico como la porque rompieron los ciclos de trabajo porque el día tiene 24 horas y se divide en esta forma 8 se trabaja 8 se duerme y 8 se relaja 8 por 3 24 pero cuando tú agarras de tu descanso le agarras dos horas para trabajar overtime o 4 horas para trabajar overtime y duermes menos el sueño se te va a escapar de las manos compa y va a ser una pérdida irreparable y dolorosa para la persona que lo pierde porque un insomaniático es una forma de suplicio y castigo en este mundo horrible y brutal porque satanizan la vida en una forma errada al llegar a este país creyendo que van a ser riquezas trabajando con las manos de ellos aquí las riquezas se hacen cuando tienes tu gente trabajando para ti y tú te haces cacique de ellos tiene 200 trabajadores 300 trabajadores 50 trabajadores que te producen el dinero y tú solo te dedicas a vivir el vacilón de la vida loca y en esa forma puedes tener expectancia de vida larga pero amigos esta cosa es cabrón y la mala alimentación si ustedes vienen a este país y quieren tener adrenalina todo el tiempo porque la adrenalina tiene una cosa que cuando tú trabajas demasiado viene y las quemas y cuando quemas la adrenalina comienza la depresión comienzan los dolores de toda clase porque te falta cortisona porque ya no produce cortisol la masa muscular de muchos hombres comienza a ser flácida porque los esteroides que mantienen la masa muscular producida por la adrenalina ya no existen más si bombeas mucha adrenalina al cerebro en una forma brutal vas a tener hiperactividad insomnio y alta presión y vas a tener un desorden biológico a nivel cuerpo brutal y desesperado amigos por eso yo le digo a toda esta gente que le reclamen a sus mandatarios como los ecuatorianos que yo he encontrado aquí en agonía al señor Rafael Correa Rafael Correa Evo Morales Fidel Castro Nicolás Maduro Daniel Ortega que la señora Rousset de Brasil que que vayan a los palacios donde gobiernan ellos y les reclamen que hagan los cambios necesarios para que no tengan que venir como emigrantes a este país a padecer sendo suplicios en manos de grandes verdugos que han estado aquí que ya están satanizados por el dinero que solo quieren el bienestar económico de ellos sin importarles los emigrantes recién llegados los vapulean en una forma brutal económicamente para el beneficio de ellos mire yo me encontré un cubano que me dijo que aquí un emigrante y un cacique esto de los que hay aquí que han llegado primero los pusieron a trabajar a cinco cubanos por dos meses y le tenían que pagar tres mil dólares y hasta el día de hoy no lo han visto más nunca se llevó el tiempo y el dinero de ellos en una forma de asalto robado para el beneficio propio de él y es un hombre miserable porque el hacerle eso a su paisano es una forma bruta de ejecución de la mala fe hacia un ser humano y eso no tiene perdón de Dios y es un pecado escrito en el cielo pero aquí eso es lo que abunda en este país estafadores de toda clase que hacen sucumbir el sueño americano de muchos emigrantes que vienen en una forma de buena fe y son acribillados en una forma miserable y espantosa en manos de estos mercaderes de la mano de obra barata aquí en los Estados Unidos y catapultan a sus paisanos al final con el deshonesto manipular de la estafa y eso no se vale y muchos emigrantes a las finales del sueño americano lo que parecía ser ganancias pérdidas terminan enfermos y es doloroso encontrarlos por ahí y cuando los hombres me han platicado eso se echan a llorar porque fíbrese o una enfermedad irreversible como la como la diabetes es irreversible la alta presión es para siempre y ya quedan tatuados con enfermedades que si no le ponen atención los van a aniquilar en una forma brutal de desaparecer en este mundo y a veces se mueren los emigrantes aquí van a los hospitales y como no tienen familiares van a engrosar las filas de la posa común del gobierno y los entierran gratis pero en esos entierros a veces van 500 personas 600 personas al panteón municipal que hay en diferentes ciudades como aquí en Utah está en Rosenberg en Dallas Fort Worth Austin Nueva York todos ellos tienen sus cosas comunes del gobierno que los entierran en una forma de caridad pero sin nombre ahí ya no se van a ver más nunca las cruces y van a ser olvidados en una forma espantosa en un tierro colectivo que nunca habían soñado los pobres emigrantes porque los atrapó la muerte en el proceso de vivir el sueño americano y está cabrón compañero aquí está todo bonito miren aquí la fuente de agua así son los sueños de los emigrantes como esas cascadas a veces vienen en una picada brutal y espantosa hacia el final de vivir la vida loca en los Estados Unidos y desaparecer como estas gotas de agua que van a desaparecer en el impacto fatal en la base de la piscina esta y se mezclarán todas las gotas ahí y se perderán en los días de los tiempos como si nunca hubieran existido compañero la cosa es triste aquí en este país y yo considero que sus países tienen que no echarle la culpa de todos los achaques a los Estados Unidos a los Estados Unidos siempre le han achacado todas las desgracias de Latinoamérica pues es fácil echarle los pecados capitales del mal desarrollo económico de los países latinoamericanos a los Estados Unidos pues se hacen ver como víctimas de un adversario poderoso y eso no se vale miren porque la rienda del progreso de latinoamericanos están en manos de sus gobernantes que si hicieran las cosas bien hubiera pan para cada mesa y dinero para cada bolsillo de los hermanos latinoamericanos viviendo en sus países felizmente miren y no la tragedia que está sucediendo aquí miren porque una cosa es venir aquí porque nadie es profeta en su tierra y aquí el antagonismo del sueño americano es la competencia de día a día y la destrucción física del humano del humano porque realmente estamos hechos para vivir una vida apacible y no un sofoco de estrés diario pues muchos terminan en el alcoholismo y la droga es otra cosa se dopean para trabajar a veces tienen cansancio y toman dosis masivas de café y coca cola y a veces hasta pastillas marihuana hasta cocaína y terminan en garras del vicio y se hace un ciclo un círculo vicioso sin salida y con un final que realmente es la muerte porque cuando se queman las glándulas adrenales va a venir la depresión masiva del cuerpo todos los fundamentos de vida que nos da las glándulas adrenales porque las glándulas adrenales nos da potencia para hacer las cosas las tiroides marca el metabolismo pero la potencia de la acción biológica dentro del cuerpo humano lo produce las glándulas adrenales y si se queman ellas estamos muertos porque realmente la vida y la acción del humano está en base al cortisol los esteroides y la adrenalina y la noradrenalina compañeros yo le estoy hablando para que me entiendan porque parece que muchos vienen en una forma la mayoría viene de una forma ignorante a querer hacer el sueño americano a la fuerza y el sueño americano a la fuerza es un fatal agüero compañeros camaradas si piensan venir a este país piensenlo dos veces y más vale que se organicen en una forma pacífica de ejecución de las cosas en una forma armoniosa si el dinero les va a llegar y les llegue en una forma que ustedes lo puedan disfrutar pero donde ustedes ven que los quieren puchar acelerar digan no porque va a tener un final espantoso y satánico en garras de la enfermedad y es algo fatal para el emigrante compañero camaradas pónganse vivos porque la vida es una y no vale la pena dejarla enmarcada en las desgracias por querer tener el sueño americano águilas que no amanecen miren esta preciosura del jardín aquí aquí hay una belleza miren el rosal este hace como hace como 20 años yo vivía en aquí el apartamento de allá aquí es caro la renta la renta en ese tiempo pagaba casi 3 mil dólares al mes si virese vivía ahí solo con mi vieja y aquí miren aquí para que vean aquí lo bonito esto se llama la West Timer esto fue hecho por aquí trabajaron muchos emigrantes en estos condominios y en estas towers y en aquellos edificios mira aquí aquí otro edificio son condominios y apartamentos que los rentan valen 3 mil a veces hasta 4 mil dólares aquí tengo mi perro que lo voy a llevar a pasear yo estaba muy contento miren ya tiene como 14 años el tío este una familia bien extensa y acá el patón es la nueva adquisición ya estoy entrenándolo y vamos a salir a pasear aquí en la troca la Toyota van a salir a pasear los voy a llevar de paseo y por este medio quiero que traten bien a los perros porque me he dado cuenta que mucha gente los abusa y es una cosa mortal miren porque son entidades que están en etapa evolutiva y hay que darle el buen trato chiquito miren como los tengo yo el yodo acá ah papacito como está chiquito yodo es un perro que está siempre conmigo y es viejo pero mirenlo como está bien cuidado bien bien cuidado mi perro pesa como 120 libras y aquí el patón también pesa como ya pesa como 100 libras mis perros miren al yodo acá miren yodo yodo miren yodo es loco le gusta mucho el pleito pero ahora que está más viejo está más calmado ahora está entrenando a este que está aquí su socio viven juntos y están contentos le conseguí a este cachorro que no lo quería una señora y me lo dio y yo le he pasado todos los secretos de aquí de la casa están ganando buenas calificaciones este me quiere bastante el patón es de pleito también traten de darle buenas comidas a sus perros y denle comida en mesa también para que los humanicen vamos a seguir hablando al respecto en otro lado porque les tengo el sueño americano que quiero platicar de eso porque están pasando mucha catástrofe con los emigrantes que vienen a este país y para que se pongan las pilas y darles una una idea cuán fatal puede ser el sueño americano en un desarrollo de vida evolutiva de querer tener cosas a veces a la fuerza imponiendo el castigo al cuerpo físico y como sabrán ustedes la zorra paga con el cuero vamos a hablar al respecto que no vato arriba eso es el truco el cabrón este ay paponcito perrito jají cabrón jají 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 vamos a hablar del sueño americano en otro lugar vamos a darle un tour jají jají